No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. No sé cómo se parara de ti, el paso me llevó a tus brazos y hoy ya sé que no puedo vivir sin ti. Gracias.